Y a la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Como yo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Vení No No